La nave extraterrestre Así como circulares y inscripciones extraterrestres, muchas ventanas Pero había algún símbolo Había algún... Ruido, ruido Lo que hacía era mucho ruido Había ruido y pocas nueces, tal vez Y... Alguna bellota, porque estábamos debajo de una encina ¿Estabais debajo de una encina? Sí No encina, de una encina Bueno, encima estaba yo Encima estabas tú De debajo de la encina Dime una cosa, Carlos ¿Qué ruido tenía? Uh, 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 con un chiquillo llorando Con un chiquillo llorando Sí Si tuvieses que ponerle o describir con un nombre esa extraña nave ¿Qué nombre le pondrías? Ambulancia ¿Y cómo sabes que no era una de ellas? Hombre, porque se bajaron los extraterrestres alienígenas de la nave Y llevaban su traje de su planeta Con una inscripción a la espalda que decía muy bien de dónde eran ¿Y qué decía esa inscripción? Samur Eh, lo han oído ustedes Eh, sin duda ninguna Es una experiencia increíble Una experiencia, una experiencia increíble Eh, sí Tenemos, tenemos una llamada Efectivamente, tenemos una llamada Eh, parece ser de una persona que a esa misma hora tuvo la misma experiencia Solamente cinco kilómetros Eh, hola, buenas noches Sí Buenas noches, Pepe ¿Qué pasa? Buenas noches ¿Desde dónde llamas? De mi casa Oye El caso, el caso que estamos aquí afectados Que nos han dado las navidades con esa tontería de, de, de las extraterrestres Eh, vamos a ver Cuéntenos la experiencia Si se tiene exactamente a lo ya, a lo ya hablado Bueno, Pepe, pero no te enrolles mucho que estoy pagando yo la llamada Atiende ahí a lo, a lo que te voy a decir Íbamos, que salíamos de la función de los niños De esto, de, del colegio que hacen para la Navidad y todo esto Salíamos con la mujer, los críos y la abuela Y salíamos ahí y se nos apareció una luz como naranja y redonda ¿Eh? Una luz Un justo que pegó la abuela a cabo, cicó en el suelo y perdió la dentadura 70.000 pesetas de dentadura de la abuela Que nos anda a las navidades No hace falta entrar en, en ese tipo de detalles Ya ¿Cómo, cómo la, la luz, según me cuenta, era del, la familia de los colores carmesí? Carmen sí venía, mi mujer venía Te lo estoy diciendo Y la abuela con el dibujo de la dentadura La luz, Pepe, era naranja y redonda De, la... ¿Me entiendes, Pepe, lo que te estoy diciendo? Vamos a ver, creo, creo tenerlo claro Naranja y redonda ¿Color era indefinido? Naranja La forma era lo que era redonda Redonda, redonda Redonda y naranja que era la luz, muy jodida la luz, eh Bueno, perdón Una luz, una luz, una luz, estamos en manos de médicos Una luz no puede ser redonda, si es indefinida La luz era naranja y redonda, coño Si las cosas son redondas, son redondas Sí, vamos a ver, pero el color no era carmesí ¡Naranja! Pero no era, no era redondo, el... Redonda y naranja, joder, que no te esperas, Pepe Eh, vamos, oigan Oigan Sí Eh, sí, se ha cortado Hay gente que llama efectivamente y... Y deja las llamadas a media Perdón, don Carlos Me estaba contando la experiencia de su novia ¿Qué ocurre? Pues, eh... Salieron, a mí me apartaron Sí Me quedaron a mi novia en el... En el interior de la nave A abducirla, a hacerle pruebas ¿Y cómo sabe que era eso? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurren pruebas? Cuatro horas en la ambulancia, la ambulancia Venga a moverse, venga a moverse Y de dentro se veía ¡Ah, ah, ah! No pares, sigue, sigue Ponte a brinca, ponte a brinca Ponte a brinca, ponte a brinca Sin embargo, usted afirma en todo momento Afirmó en la comisaría Que estaba, estaba cerca de los hechos Estaba así ¿A qué, a qué distancia exactamente? A mi madre, a 20 kilómetros Perdón, perdón Porque me parece, me parece que tenemos Tenemos otra, otra llamada Sí, hola, buenas noches Hola, buenas noches Sí, ¿quién llama? Es aquí, oiga, es el club de jubilados La comenda Escucha un momento Oiga, señora, perdón Antonia, la secretaria, ¿eh usted, no? Sí, perdón Oye, Toñi, bonita, mira, hija Escucha, Toñi, bonita, mi alma A ver si mi suegro, que es el Antonio De la gafa de culo de base Sí, perdón El que, mi suegro Sí El que es muy guarro Este es mi suegro El que está ahí jugando la partida toda la tarde Diga a mi suegro A ver si le puede hacer cara por el pan Que se me ha hecho tarde Y no tengo que hacerle mañana bocadillo A los niños para el colegio Sí, oiga El que le diga a mi suegro A ver si puede ir a por pan Gracias, Antonia, bonita Que eres muy simpática, tío Sí Eh, oiga Sí Bueno, lamentablemente son llamadas Que se cruzan Y no, no No existe ningún problema Nos estaba contando Eh, sí Tenemos otra Otra llamada Sí, hola, buenas noches Sí, ¿quién llama? Hola, buenas noches Sí, ¿quién es? El suegro me las ha llamado antes Que no voy a poder ir a por el pan, ¿eh? Que no voy a poder ir a por el pan Que tengo que ir a una partida Y estoy perdiendo Así que nada Muchas gracias, adiós Sí, yo pido por favor Que filtren este tipo de llamadas Con el fin de no interrumpir Sí Me estaba contando Que hay otra llamada Sí Hola, buenas noches ¿Quién llama? El panadero Que no tenemos más Joder Eh, perdón Gracias, Carlos Por lo que nos has contado Porque si no hubiese sido así Mucha gente podría haber pensado Que a tu novia Se la estaban ventilando En una ambulancia Vamos a Seguir Delitándonos Con la música De Billy Manili ¡Gracias! 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 ¡Gracias!